Así conocí a mi compadre en un bar, meando. No, no, no. Vamos a platicarlo, compadre, que no le dé pena. Platíquelo. Fue donde estaba yo meando, pues yo con mis tres deditos. No, mi compadre parecía que le llevaba a tomar agua a esa madre. Le dije, oye, y la desenrolló y la chingaba, mi compadre. Y todavía él esté presumido. En vez de sacudirla, le pegaba la pared así. Le dije, no las mates, no las mates. Esas se comen a las de cascabel. No, y todavía estamos en los mingitorios, en el mingitorio al lado. Y me hacía ojitos mi compadre, le dije yo, ¿me estás coqueteando? Dijo, no, me estás salpicando, compadre. Oye, una vez tocó, estaban bailando chiquilla cariñosa. Estaban tocando la raza, la agrupación en un 15 años. Estaba en la raza. Y una chava, hey, ¿quién me está acá a bailar? Y se paró un vato que en su pinche vida había bailado. Esos güeyes que son como asesinos del ritmo. Arrítmico y rependejo el hijo de la chingada. Esos güeyes que nomás le hacen así. Pájame, 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 pájame. Y el vato nomás le hacía... Y luego la vieja todavía le hacía, dame vueltas. Y el vato todo pendejado, güey. Decía, ¿pa' dónde chingas todos vueltas, pendeja? Dame vueltas, güey. Así. Hasta que le dijo la vieja, dime si me vas a dar vueltas o no, si no para conseguirme a otro. Dijo el vato, aparte de terca, güila, hija de la señora. Es que... Ahí se paró la música. Dijo, es que yo no lo sé dar vueltas. Dijo, pues dime si me vas a dar vueltas o no, si no para conseguirme a otro. Dijo, mire, entre que se preparaba la raza para cantar la otra. Dijo, yo te voy a dar vueltas, nada más que vamos a hacer una cosa. Póngase bien durita y apriete todo el cuerpecito. Así me vas a dar vueltas, cálale. El compa este era los que trabajaban el gas repartiendo los tanques, güey. Es macizo el viejo. Dijo, quería vueltas. Dijo, órale, como tanque de gas, chinga su mano. Oye. No, platica el final, ¿no? No, no, es que se la llevó mi compadre. Ese día se la llevó. Y ya es que, pues en nuestra época no había que se depilaban esas cosas. Y no crees que ya al llevársela este al motel, donde le va viendo el peleaje. Hasta le preguntó. No muerde. Dijo, oye, no, porque esa cosa, así, compadre. Pulgada y media tenía el pelo así. Después de media hora, le voy a decir cómo acabó mi compadre. Le hacía así. Le hacía así. Todos los engurruñadillos, ni para adelante ni para atrás. Discúlpame por contar esas intimidades, compadre. No, no, compadre. Yo no quería contarles al final, compadre, pero ya me delataste. No, y luego nos tocó porque me platicó mi compadre todos los detalles de cuando la primera vez que se depiló, se las voy a platicar. Conectó una maquinita y hace cortar cabello. No, no, de cortar zacate, no, dice don Eliseo. De esas de cortar zacate. Dijo, no, 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 de cortar cabello. Y ya ves que tienen maquinita, que la dos, que la tres, con la cero. Y empezó la muchacha. Y se oía dónde se atoraba la máquina. Y la luz como que estaba alguien soldando ahí cerca porque. Se bajaba la luz. Hombre, ¿cómo terminó, compadre? Lista, compadre. Me dijo mi compadre, le da pena porque él es muy penoso. Dijo, como que te quería aventar un besito. Dijo, lo más que hice fue hacerle un cariñido. Que le hice.